¿Más megapíxeles significa mejores fotos? Te lo contamos. Con la salida del primer smartphone con tres lentes en la parte trasera y un sensor de 40 megapíxeles, se empezó a especular que es la mejor cámara de todas. Y no, la verdad es que tener un sensor con mayor megapíxeles no necesariamente entrega mejores fotos. Gran parte de aumentar esta cifra frente a la competencia es un argumento publicitario. Sin ir más lejos, cámaras profesionales, carísimas por cierto, solo tienen 22 megapíxeles. ¿Eso significa que sacan peores fotos? No. Hay muchos factores que influyen en la buena calidad de una foto, sobre todo en un celular. Por ejemplo, la calidad del lente, la apertura que tendrá, muy importante para las fotos con baja luminosidad, el tamaño del sensor y por supuesto el trabajo del software que converge con el hardware fotográfico. Frente a eso, si tu decisión de compra de un teléfono se basa en la cámara, siempre busca comparaciones entre el teléfono móvil que quieres y otros de la misma gama. Noticias de tecnología, innovación y más se publican todos los días en omageek.net. Chao. Chao.